Aunque no lo parezca, las bibliotecas también pueden ser de instrumentos. En Zaragoza acaba de nacer la primera biblioteca de estas características, que es ya la segunda de España. Un lugar de intercambio para que nadie se quede sin aprender a tocar música por no poder acceder a un instrumento. Bienvenidas a la biblioteca. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, veníais a recoger un violín para ella, ¿verdad? Silvana quiere aprender a tocar un instrumento como lo hace su hermana mayor. Ha venido hasta la biblioteca de instrumentos que Kira ha creado, lugar donde prestan todos los instrumentos para que ningún niño se quede sin tocar. Lo que aprendí en mi entorno familiar es con lo que quiero transmitir en Orquesta Escuela, que de una manera natural y divertida se puede llegar a aprender música y que todos tenemos el derecho a poder practicarla. He venido a tocar el violín porque me gusta. Cualquiera que tenga un instrumento viejo o en desuso puede donarlo. Un violín o una guitarra que se ha quedado pequeño o un piano que se llena de polvo en el salón. Actualmente cuentan con 80 instrumentos. Principalmente lo que más nos llega son pianos y guitarras. Pero con las campañas que hemos hecho de crowdfunding, lo que más vamos a adquirir y lo que más solicitamos son instrumentos de cuerda frotada. Son instrumentos de préstamo largo, gratuito, que reparten al inicio de curso y cuando acaba lo recogen para volverlos a poner a punto. Además organizan talleres para aprender a tocarlo. Cogí el violín y me lo dejan, me lo llevo a casa, practico y los miércoles y viernes que me toca pues lo traigo y tocamos. Las familias de los niños implicados creen que es una oportunidad maravillosa que les proporciona un ocio alternativo y les conecta con la música y los sentimientos. Me gusta para ellas y más este tipo de música que les puede traer tranquilidad o relajarse o entretenerse o extraerse en otras cosas. Kira también forma parte de un proyecto más ambicioso. Es la promotora de la Primera Orquesta Escuela Social de Aragón. Su gran proyecto se verá en el mes de junio con 100 niños de entre 6 y 11 años tocando la melodía en un mercado persa.